Primero tenemos que ver todos los errores que hemos cometido, también reforzar todo lo bueno que hemos hecho hasta ahora y bueno, claro que todo se puede modificar. A partir de mañana empezaremos a preparar el partido contra Rusia, veremos ellos también cómo juegan, cuáles son sus virtudes, sus defectos y a partir de ahí pues nosotros con nuestra filosofía intentar pues meter variantes para poderles hacer daño. Que hemos quedado primeros, que parece que hemos quedado segundos, estamos eliminados, hemos quedado primeros. Este equipo tiene mucho compromiso, sabemos que hemos pasado por momentos un tanto complicados y eso es lo más importante, que estamos todos unidos, que vamos todos a una y que mejorando esas pequeñas cositas pues yo creo que podemos hacer un gran papel en el Mundial. Será un partido con un plus añadido de dificultad, al ser la anfitriona, jugamos pues bueno con su gente y bueno, para nosotros eso no nos tiene que importar, tenemos que salir a ganar, a hacer un gran partido y a pasar a cuartos de final.